Bueno mis amigos de YouTube por acá, muy buenos días, gracias por estar por acá en un nuevo video y por acá en esta ocasión les voy a enseñar a cómo poder invitar lo que es a un viejo amigo muy fácil y rápido por acá con dos sencillos métodos y sin ni siquiera tener lo que son amigos o cuentas secundarias así que por supuesto, antes te invito a que te suscribas al canal, que active la capa de notificaciones y revientes likes por acá este video el primer método yo creo que es el que todo mundo utiliza, el método de lo que es la página para poder invitar amigos y el segundo método es teniendo una cuenta secundaria por ahí inactiva te explico cómo funciona esto, pues prácticamente nos metemos por acá, día de muertos en la última opción donde dice invita a un viejo amigo, tenemos esta opción ok, cómo funciona, pues prácticamente este evento está disponible desde el 28 de octubre hasta el día 1 de noviembre a las 4 de la mañana, prácticamente ahí se estaría deshabilitando el evento y cómo funciona, lo primero que tenemos que hacer es copiar nuestro ID en este caso lo voy a copiar por acá y me voy a ir a una cuenta secundaria este sería el método número 1, te lo explico ya que aunque te dije ahí al inicio del video pues sin cuentas secundarias, te lo voy a explicar por aquello de las dudas siempre la gente ahí pregunta, pero cómo hago si tengo lo que es una cuenta por ahí bolsito bueno, por acá tenemos lo que es nuestra cuenta secundaria pues te voy a mostrar lo que es este método porque también te puede servir nos vamos por acá donde dice día de muertos nos vamos hasta la única opción que dice invita a un viejo amigo por acá como ya copiamos nuestro ID, lo vamos a pegar le doy por acá a aceptar y a continuación le voy a confirmar de esta forma pues estaría enviando lo que es una pequeña solicitud para mi cuenta grande, cuenta principal le doy por acá a obtener y ahí está la cajita de invitar a un viejo amigo fácil y rápido lo consigues con este primer método lo malo es que tienes que tener hasta un total de 7 cuentas secundarias porque este método casi no lo utilizan por esa misma situación la mayoría pues no tiene tantos amigos inactivos ya que de esta forma pues Garena como que busca que la gente regrese al juego ojito con eso que realmente ese es el objetivo de ese evento y pues prácticamente por acá te lo estoy mostrando tenemos lo que es el Obten para poder obtener lo que son todas estas recompensas de invitar a un viejo amigo le damos por acá, recuerda que lo que son estas recompensas te la dan tanto a ti como a la cuenta principal es decir cuenta secundaria y cuenta principal bueno ya obtenido lo que son todos estos premios ahorita en estos momentos me voy a ir a lo que es el método número 2 y si mis amigos el método número 2 pues es muy fácil solamente vamos a ir a copiar nuestro ID pero antes te voy a enseñar lo que es la caja de invita a un viejo amigo prácticamente esta es la caja la cual te puede dar 99 tickets de incubadora o cualquiera de estas calaveritas que estás observando por acá en pantalla en este caso le damos a abrir y me dio dos calaveritas le damos por acá ok y pues en estos momentos nos vamos a ir a copiar nuestro ID para poder realizar lo que es el proceso copiamos lo mismo copiamos por acá nuestro ID después vamos a hacer lo que es el siguiente paso que consiste por acá irnos a Google acá en Google vamos a escribir SOMAGAMER XYZ le damos por acá a entrar y en la primera opción que estás observando vas a poder visualizar que se encuentra el como invitar a un viejo amigo paso a paso en Free Fire ayer octubre 2022 acá bajamos, 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 bajamos y acá hasta el final dice esta es la herramienta que te permite invitar viejos amigos le vamos a dar por acá a ella sea esas letras azules o a esta que está aquí arribita página para invitar viejos amigos a cualquiera de esas dos ahí estoy indicando con mi flechita le damos por acá y me estará mandando lo que es esta herramienta esta herramienta pues obviamente nos permite realizar lo que es la invitación le damos por acá coloque su ID pegamos nuestro ID que copiamos seleccionamos nuestra región en este caso Estados Unidos y le damos a pedir ayuda le damos a actualizar y pues volvemos a hacer el mismo proceso de esta manera pues asegurando de que se apure y pues llegue lo que son más rápido lo que son las recompensas pedir ayuda, pedir ayuda y listo ahí está llegando nuestra ayuda para las personas que se pregunten cuánto se tarda ese método regularmente ese método se tarda hasta una cantidad de 24 horas, 48 horas o hasta dos días y medio así de que no te apresures brother que vayas a decir Soma pero eso no funciona porque no me llegó a la mayoría de personas no llega solamente que tienes que seguir bien las instrucciones seleccionar bien tu región ojo la última opción la gente pues no sabe a veces cuál es su región para saber tu región te vas a la parte superior derecha a configuración y aquí está bajito Estados Unidos espero que te haya gustado mi video soy SomaGamer nos vemos a la próxima bye te cuidas gracias